Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar patatas panaderas o a lo pobre. Estas patatas nos servirán para guarnición de diferentes platos. Aquí les dejo los ingredientes que vamos a necesitar. Ponemos un sartén al fuego, el aceite, fuego medio, en mi placa de cocina en el número 5. El ajo, la cebolla cortado en juliana, no tenemos que tenerle a fuego muy alto porque se nos quemará todos nuestros ingredientes. Si te está gustando el vídeo, déjame una manito arriba. El pimiento, removemos. Las patatas las cortamos en rodajas de 2 o 3 milímetros de grosor. Ponemos en la sartén la sal. Removemos con cuidado para que no se nos rompan. Le vamos a tener por 10 minutos. Le pasamos a una bandeja de horno. Le escurrimos bien el aceite. Horno precalentado. Calor arriba, abajo, 180 grados, por 12 minutos. Y ya no tenemos unas patatas panaderas que no te pueden faltar en tu cocina. Yo le voy a poner de guarnición de un filete. Gracias por ver mis vídeos. Adiós. 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 Adiós.